En el evento que tuvimos recientemente, una pareja me pregunta, me dice, Andrés, tenemos un hijo, ya está joven, 19 años, creo, y nos ve con el negocio, se le hace fácil, cree que el dinero es algo sencillo, está viendo nuestro ejemplo, pero simplemente no le interesa, quiere ser un rebelde con el dinero. ¿Qué hacemos? Hemos ahí tratado de hablar con él, pero, o sea, él quiere carro, él quiere esto, él quiere el otro, ¿qué hacemos? Y saben que por el mismo rumbo, hace un, no mucho, hace un año, tal vez menos de un año, uno de mis hijos, se le hizo fácil empezar a hacer compras por el internet con nuestra cuenta, se metieron en las cuentas ahí, y estábamos haciendo el presupuesto como si no supiera que hacemos el presupuesto de mes a mes, estábamos echándole un ojo y vimos unas compras ahí, y estaban empezando a sumar, y no identificábamos que eran, mi esposa dijo, es esto, y lo mandó a llamar, no, los puros ojotes nomás así se le hacían, de tecolote, tranquilos, nomás le dijimos, ok, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? Se me hizo fácil, hice las compras y no pensé realmente en mucho. Ok, bueno, entonces el dinero lo debes. Y por un tiempo, cuando él se ganaba un dinerito hacia algo, le íbamos quitando, le íbamos quitando, le íbamos quitando, y entonces su hermano se ganaba esta cantidad, él recibía menos. El otro, menos, menos. O sea, en otras palabras, vamos a tener una plática sobre qué hacemos los padres cuando tú, yo, estamos queriendo ser organizados, estamos queriendo transmitirles a nuestros hijos, pero ellos simplemente no les interesa. Están siendo rebeldes con esto, están siendo bañados por esta cultura de vivir el hoy, y todo esto que sucede, a pesar de que tú estás viendo algo diferente. Mira, con un hijo ya así de grande, yo digo, esta es nuestra responsabilidad, ir soltando la rienda. Ok, hijo, quieres, quieres, este, hacer tratado como adulto, aquí te va un poco de rienda. Tú tienes tu propia cuenta de banco, tú tienes tu dinero, ahí está. Si tú ves, y esta es nuestra responsabilidad como padre, si tú ves, que le soltaste mucha rienda, y el hijo se está ahorcando con tanta soga, con tanta cuerda, le tienes que estirar. Eso es lo que significa ser papá, ser mamá. Cuando platicas con ellos, es decir, tú quieres ser tratado como un adulto, vas también a vivir con las consecuencias de un adulto, y vamos a platicar de cómo funciona esto. No, es que a mí se me antoja, es que yo, no, no, no. Esto funciona así, ahora sí vamos a hablar, y bájale el tonito, porque si quieres que te trate como un niño de 7, 8 años con un berrinche, te trato así. ¿Quieres ser tratado como un adulto? Y simplemente se lo dices. ¿Quieres trabajar? Dale, adelante. Pero la escuela va primero. Y si no vas a la escuela y dejas de escuela, entonces vas a pagar renta aquí, tienes que cooperar. No, eres un adulto, no tienes 18 años. Si tienes 19, 20 años y no vas a ir a la universidad, entonces ya. ¿Quieres la independencia de un adulto? ¿Quieres las responsabilidades de un adulto? Entonces tienes que pagar renta aquí. Me gusta la idea de como padres les hablemos a nuestros hijos sobre esto del trabajo, que es básicamente darles rienda suelta. Y es nuestro trabajo decirles, está bien que trabajes, está bien que tengas tu dinerito, pero no antes que la escuela. En el momento que yo vea que tu escuela falla por esto, aunque tú digas que es mi trabajo y me dieron mis cosas, aquí el que pone la regla soy yo. Y nosotros vamos a decidir por ti. Sigue siendo un menor de edad en el cual tus padres son responsables. Y si lo tienes que decir, simplemente no tienes que gritar ni nada, simplemente se lo hace saber. Que él sepa. Hijo, si eres digno de confianza y nosotros vamos a ir soltando la rienda que tú quieres. No tengo ningún temor si veo que eres responsable, pero si siento que te ahorcas, le voy a tener que tirar la rienda. En nuestro trabajo, darles dirección financiera. Tu hijo de 14, 15 años se abre una cuenta de banco. Estaría muy bien que los 15, 16 se sobregire para que no pase los 28 cuando sea papá, padre y ya de adulto. Ojalá que no les pase. Pero ¿qué puedes hacer como padre con un hijo rebelde que quiere gastarse todo lo que tiene ahorita, más todo el dinero que no ha ganado todavía? Saben que hay algo bien poderoso y mi esposa le respondió a esta pareja y a ella le impactó mucho. Y dijimos, muéstrale la gráfica. Lo que nosotros hicimos, muéstrale la gráfica de interés compuesto a tus hijos. Ahí en el libro, en el curso, uso una gráfica que ha existido por mucho tiempo que explica el concepto del interés compuesto. Yo le llamo la gráfica de Pedro y Pablo. El hijo que empieza con una cuantita de inversión a los 19, el que empieza a los 26 o 27. El que empieza a los 19 nomás contribuye 7 años y deja de invertir. El que empieza a los 27 pone dinero por el resto de su vida y nunca alcanza el que empezó a los 19. En otras palabras, obligarlos a levantar la mirada para que vean qué increíble se vuelve su vida financiera. Si levantan la mirada y ven un poquito más allá, queremos que sean jóvenes que no solamente piensan en este momento. Se va a disfrutar este momento, pero no todo. También tenemos que levantar la mirada y ver allá y lo puedes lograr con esta gráfica. Si tú has tomado el curso de paz financiera, sabes de lo que estoy hablando. Si tú has comprado mi libro, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Así es que muéstrales esta gráfica. Y hablando de dirección financiera, es que quiero un Mustang, apá. ¿Por qué? Es que trabajo y me lo merezco. Puedes firmar por mí como co-signer. Mira, hijo, tú no te mereces nada al menos que tengas el dinero. Si no tienes el dinero, no te mereces absolutamente nada. Y aunque tengas el dinero, tu mamá y yo decidimos por ti todavía. Pero el punto es que si no tienes el dinero, no te mereces nada. Les vamos a enseñar a nuestros hijos, no a la esclavitud. Así como les dijimos, no a las drogas y no a esto y no al otro. Es lo mismo con esto. Es nuestra responsabilidad decirles no a esto. Y saben que como padres no nos rendimos jamás, Andrés. Porque dijo, hemos intentado, pero pues vemos nomás que no le entra el mensaje. No te rindas, fue lo que le dije, no te rindas, no te rindas. Y si tropieza, pues simplemente no lo rescates. Que tiene que, tal vez tiene que sufrir un poquito. Y qué dolor como padre ver eso y tener la fuerza para permitir eso. Pero no nos rendimos. Simplemente, papá, que tu hijo tenga 28. No paramos de hablar un poquito de este tema. Hay que ser sabios cuando lo hacemos. El tono con el que lo hacemos. Pero no nos rendimos porque sabemos que esto les va a traer un bien a su vida. Les vamos a evitar dolor en su vida. Mira lo que dice aquí. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema. Adornarán tu cuello como un collar. Derechito del corazón de Dios al corazón de nuestros hijos.